Señor ministro, usted nos ha dicho y ya lo había dicho en declaraciones ante los medios de comunicación que aprobar la ley de cambio climático va a ser la gran prioridad de su presidencia de este semestre, pero sabemos que ahora la posición del Consejo está lejos todavía de la posición del Parlamento. Entonces, no le pido que revele ninguna de sus cartas ni que explique los detalles de su estrategia, pero queremos confiar en usted y, por tanto, querríamos, nos gustaría que nos diese buenas razones para confiar en usted y que, por tanto, nos explique qué ideas tiene la presidencia portuguesa para conseguir este acuerdo tan necesario, tan importante y que ahora parece difícil. Más allá de apelar a la responsabilidad de los Estados, que es evidente que forma parte del relato, pero solo con esta apelación a la responsabilidad creo que no va a ser suficiente. ¿Qué propondrá la presidencia portuguesa para conseguir este acuerdo sin que el Parlamento tenga que renunciar a sus posiciones? Que nos parecen no de máximos, sino de mínimos. Y luego, otra pregunta muy breve. No hay ley de cambio climático si no impulsamos el CBIM, el Carbon Border Adjusted Mechanism. Y esto abre un debate político muy complejo y un debate técnico también muy complejo. El Parlamento ya lo está haciendo. ¿Tienen previsto, desde la presidencia portuguesa, también avanzar en el debate sobre el Carbon Border Adjusted Mechanism en el seno del Consejo durante este semestre? Muchas gracias, muchísimas gracias. Thank you very much. Gracias. Gracias.